Y nuevamente para ti, el sabor de la cumbia sonidera Fanniema y su cumbia con ángel Porque esto si es cumbia sonidera ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor, solamente un amor Que me ame de verdad, calmar este dolor Solamente un amor, solamente un amor Que me ame de verdad, calmar este dolor Y goza lo mejor de la cumbia sonidera Desde la Ciudad de México Para ti, Fanniema y su cumbia con ángel ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor, solamente un amor Que me ame de verdad, calmar este dolor Solo su precioso amor, mis heridas lo curó Y en sus brazos pude hallar el amor que no soñé Solo su precioso amor, mis heridas lo curó Y en sus brazos pude hallar el amor que yo soñé Y en sus brazos pude hallar el amor que no soñé Es un día con ángel